Se va, se va, se va, regresa y se va, déjame fuertes señores, vamos a ver el sharko marginado El sharko sanche, el sharko sanche, el sharko sanche de la barra parido, el sharko sanche Y el sharko sanche, el sharko sanche, el sharko sanche, el sharko sanche, el argentino sanche Lihat lo vasto sanche, el sharko sanche O call 주ctor sanche, el sharko sanche Se va, se va, ara, junte el perro más imposto, usa un parlo chingado ¡No se va, esaja landsmarino! ¡El mar marino sanche, esaja el carriño sanche ¡Gracias!